¿Cuántas veces has visto a tu abuelita rezar el rosario y no logras entender qué es lo que murmura? Toma nota para que descubras cómo rezar el rosario. Necesitarás Un rosario, fe, concentración y un folleto con los misterios. Para comenzar, busca un sitio tranquilo donde puedas concentrarte. Toma tu rosario y el folleto con los misterios. Empieza haciendo la señal de la cruz. Luego, en el Cristo que tiene el rosario, reza el credo. Sugerencia Lo mejor sería que pudieras rezar el rosario todos los días. Intenta que seas siempre a la misma hora, para que lo hagas un hábito en tu vida. Paso 1 En la primer cuenta o bolita del rosario, reza el Padre Nuestro. Después, en las tres siguientes, un Ave María en cada una. Finalmente, di un Gloria. Paso 2 Cuando vayas a rezar el rosario, revisa en el folleto qué misterio corresponde a ese día. Por ejemplo, si es lunes, tendrás que rezar los misterios gozosos con sus cinco meditaciones. Lee la primera meditación seguida de un Padre Nuestro. A continuación, reza diez Aves Marías, una por cada cuenta que sigue en la línea del rosario, y finaliza con el Gloria. Sugerencia Cuando leas cada meditación, puedes ofrecerla por alguna intención específica que necesites, y a la vez, reflexionar sobre la vida de Jesús. Paso 3 Así continúas haciendo cada meditación con la misma fórmula. Cuando acabes, reza la oración Dios te salve, reina. No olvides, pon mucha atención de rezar el misterio que corresponde a cada día. Los lunes y sábados son los misterios gozosos, martes y viernes los dolorosos, miércoles y domingo los misterios gloriosos, y los jueves los misterios luminosos. Nota de color Su Santidad Juan Pablo II fue quien, en el año 2002, instauró los misterios luminosos.